Este es todo el chiste, quiere decir que si yo tengo 80 años en la edad biológica, así como lo decía Martita, en el ejemplo que les puso de 30 y salí un señor de 30, y en mi edad cronológica tengo 50 o 60 años, entonces verdaderamente estoy teniendo un problema de enfermedad, o sea podemos prevenirlo, quiere decir que me estoy desgastando más rápido de lo que debo. Ellos hicieron pruebas de estos ciridoeres en las personas que habían tenido implicación muy alta y descubrieron que en efecto podían reducir, y bueno estos ciridoeres están contenidos en una bebida que se llama MAC, este fue el producto que nosotros les presentamos, esa bebida MAC tiene 5 ingredientes específicamente que tienen las más altas cantidades de iridoides en todo el planeta, uno de ellos es la morinda citrifolia que aporta 15 iridoides diferentes que van a una parte específica del cuerpo, el blueberry que también aporta 3 iridoides distintos, el arándano rojo que aporta 5, el extracto de la oliva también aportando 8, perdón 5 y la cereza cornalina aportando 8 iridoides, ahora estas son las plantas y frutos medicinales, por sus propiedades se clasifican como medicinales, que más iridoides tienen en todo el mundo, nosotros los hemos analizado y hemos descubierto que en cantidades específicas y en esta mezcla contenidas más, tienen esa capacidad, ellos al hacer estos estudios encontraron que se podían reducir los AGE hasta en un 24%, esta prueba se realizó en un grupo de diabéticos, no era, como yo les decía anteriormente se creía que la aplicación estaba solamente relacionada con ese tipo de padecimiento, ahora sabemos que no es así, sin embargo el estudio se hizo en un grupo de personas con diabetes, durante 4 semanas ellos tomaron desde 2 hasta 8 onzas de esta bebida todos los días, ahora ellos no cambiaron sus hábitos, ¿ustedes conocen alguna persona que padezca este diabetes? Algunos, ¿verdad? ¿Qué tal son? Bien disciplinados, ¿verdad? Se apegan a la dieta como le dicen los dos, hacen ejercicio todos los días, no comen dulce, bueno ustedes ubican muy bien eso, imaginen a esa persona que tienen en mente que entró a este estudio, tal cual esas personas no cambiaron sus hábitos, siguieron como lo habían hecho hasta ese día y lo único que cambiaron estos hábitos fue agregar el estar tomando todos los días durante estas 4 semanas esta bebida ya el doctor dijo el motivo, precisamente hay una persona aquí en Guadalajara de las que han sido premiadas con un mini iPad, ustedes saben que bonitos aparatitos y que prácticos son estos y bueno por esa promoción que ha hecho aquí en esta ciudad queremos reconocer a alguien que se distinguió precisamente porque estuvo haciendo una promoción fuerte sobre la edad biológica en los meses pasados y vamos a entregar a este mini iPad bien merecidamente a Susana Gutiérrez. ¡Buenos días! 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 Y realmente es un reconocimiento muy interesante porque el mensaje que tenemos de la edad biológica es muy, muy importante, ojalá que tengan la oportunidad así como lo ha hecho Susana de transmitir el mensaje, a la familia. Es importante que su familia conozca su edad biológica. Entonces, muchas felicidades. Muy bien, gracias. Entonces, del turno 5 al 11, si nos hacen favor de pasar a la mesa del lado izquierdo donde dice 6, allá. Y del 12 al 15, a la mesa del lado derecho, si nos hacen favor. A medida que pasa el tiempo y en nuestro tema, ¿me han preguntado alguna vez por qué cada vez tenemos menos energía y cada vez se dificultan más las cosas? La respuesta no es la respuesta, sino los agres o desechos de negación avanzada. Los agres son propuestos potenciales en el cuerpo que se forman cuando se unen las proteínas con el exceso de armas y los ejércitos de estos esfuerzos también. Los problemas ocurren cuando hay desequilibrio y los descargamos al cuerpo con más de desequilibrio. Esto se han dado bien atención. No, 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 no. No, 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 no.